Kate, ¿cómo ha llegado Kate del Castillo hasta este punto de tu vida? Si alguien te preguntara o si dieras un discurso en la universidad, ¿cómo explicarías tu trayecto? Ay, con muchos altos y muchos bajos, pero una vida dentro de todo muy hermosa y una vida profesional también llena de baches, pero de los que he aprendido muchísimo y de los que me hace todavía querer más y valorar más, no nada más la vida, pero también mi carrera. Entonces, luchas más y luchas más, así que no me cansaré de luchar y de seguir haciendo proyectos y de decir y hacer los personajes que yo quiero y las cosas que yo quiero decir, porque no siempre te llegan, no me puedo quedar sentada esperando a que me lleguen los personajes, tengo que hacer yo algo para provocarlos. O sea, desde niña, tú tuviste influencias por tus padres, creciste en este ambiente. ¿Crees que eso te ayudó, te guió para saber qué hacer o tú solita te...? No, mira, definitivamente mis padres han sido un pilar gigante, ¿no? Yo tengo una relación increíble con mis papás, somos muy unidos, yo vengo de una familia muy conservadora, yo no soy tan conservadora como uno sabe, y eso ha sido algo muy bonito entre ellos y yo, ¿no? Porque ellos me respetan completamente y me han dejado ser y no me han juzgado, siempre han estado ahí conmigo, y creo que eso te da también la fortaleza para seguir adelante en tu vida, ¿no? Pero todos los valores vienen también de mi papá, yo no he conocido a un hombre más honesto, más justo, más recto que mi padre. Así que todo eso se lo debo a él y a los valores que me inculcaron a ambos. Recientemente tu mami hizo una, pues una confesión o platicó algo que te había pasado a ti en el pasado. ¿Sabes que a mí me sorprendió imaginarte como ella te describió? Que viviste violencia doméstica y que te encerrabas en tu cuartito, ¿verdad? Llorando. Yo quiero imaginármela que te oí como, no sé, no me la imagino. Bueno, ¿crees que la vida te cambió o las experiencias o qué le dirías a Kate de antes? Como dicen, la burra no era arisca, ¿no? ¿Qué le diría a la Kate de antes? Le diría que todo va a estar bien, ¿no? Nos ahogamos a veces en un vaso de agua, a veces los vasos de agua están llenos de ponzoña y llenos de veneno y llenos de muchas cosas, pero es nada más un vaso de agua, ¿sabes? Y no nos damos cuenta porque cuando estamos en un problema fuerte no vemos la luz al final del túnel, que siempre está. Siempre hay alguien que te puede dar la mano o siempre hay algo dentro de ti que puede salir adelante, excepto de la muerte, ¿no? Así que para mí ahora, pues sí, claro, es difícil ver como yo sé que me ven a mí muy fuerte y todo eso, pero lo he sido gracias a todas las cosas que me han sucedido en la vida, ¿no? Y a todas las cosas, pues, malas, no tan malas, peores, que he tenido que sobrellevar, pero pues no soy la única ni seré la última, ¿no? Hay gente que le ha pasado mucho peor que yo y yo he sabido salir adelante porque he tenido mucho amor alrededor mío y porque también me he aprendido a querer a mí misma después de no haberlo hecho durante mucho tiempo, ¿no? Hablando específicamente de esta situación. ¿Tú crees que tienes la misma fortaleza que tu personaje de Reina del Sur? O sea, ¿tienes el mismo carácter? Yo creo que tengo más fortaleza en el sentido de que a mí no me andan buscando para matarme, o no que yo sepa. Pero creo que todas, y siempre lo he dicho, todas tenemos una Teresa Mendoza adentro, ¿no? Es cosa de que la encontremos, así que creo que tenemos un carácter muy parecido en ese sentido y yo le he prestado a ella no nada más mi cuerpo y mi voz, pero también muchas cosas de mí y yo a ella le he aprendido muchísimo, ¿no? De verdad, yo es que digo, ¿qué haría Teresa Mendoza en esta situación? Fíjate que ahora, en estos tiempos, ya la mujer suele decidir no tener hijos y está bien. ¿Tú te ves como mamá en el futuro o simplemente le has decidido no? No, nunca me he visto como mamá, jamás. Ni cuando estaba chiquita, nunca fue algo que yo quise. Nunca fue, gracias, nunca fue algo que a mí me llamara la atención. No estaba muy segura de chica, tampoco, nunca lo dije porque no estaba seguro. Y decía, seguramente después sí, pero nunca me dio esa parte. Y mira que soy súper protectora y soy súper, tengo esa cosa de mamá muy fuerte dentro de mí que la tiene también Teresa Mendoza, ¿no? De protección y de todo eso, pero nunca quise tener hijos. Y ahorita ya es demasiado tarde, si los quisiera pues ya estaría un poco difícil, ¿verdad? ¿Todo se puede? Pero todo se puede, eso sí, sin duda, todo se puede. Como me dijo mi ginecóloga, me dijo, Kate, tú cuídate. Entonces, no vaya a ser, imagínate. Qué risa. Pero no, fíjate, nunca fue algo. Yo creo que habemos mujeres que estamos hechas para ser mamás y otras que no. Y también está muy bien. Cuando es decisión de uno, está increíble. Oye, entonces tienes que encontrar esa pareja que también tenga la misma forma de pensar, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Y pues también, oye, espera, a mi edad también tampoco es que estoy esperando andar con un chico que no haya tenido hijos o que no tenga un pasado o que quiera tener hijos, pues sería ridículo, ¿no? Sí, entiendo. Y te vemos muy feliz, te vemos muy feliz en ese aspecto. Sí, estoy súper contenta. Mira, tranquila, lo que estoy es que estoy tranquila y eso es algo que ya es decir mucho. Estoy muy tranquila, estoy con un chico amoroso que también tiene dos hijos. Entonces, si por algo quisiera yo saciar algo ahí de hijos, pues un ratito, nada más. Así que está perfecto. En ese sentido, no hay problema. Me imagino que tienes perritos, tienes mascota. Tienes mi perrita que amaba, que fue mi compañera durante 16 años y que se murió el año pasado, desafortunadamente, que le extraño como no tienes una idea. Así que va a ser difícil poder tener otro perrito, pero a lo mejor más adelante. Y ahora que estás, no sé, me imagino que para cualquier actor es fascinante ver su trabajo en Netflix, ¿no? Es una plataforma que el mundo puede ver. Claro. ¿Cómo, no sé, qué satisfacción te da ver tu nombre, tu trabajo en Netflix? ¿Y qué planes tienes a futuro? O sea, ¿dónde te ves de aquí a un año, de aquí a seis meses, de aquí a dos años? Pues mira, es muy contenta de estar en Netflix. Tú sabes que Netflix fue la primera plataforma que cambió la televisión, la manera de ver la televisión, ¿no? Y yo estuve ahí con ellos. Yo hice el primer show que hicieron ellos en español, que fue ingobernable. Entonces, yo les tengo mucho cariño. Ellos me apoyaron mucho cuando yo estaba muy mal en todo esto del Chapo. Ellos se quedaron conmigo y no me quitaron el contrato. Era el único contrato que yo tenía en ese momento, que era ingobernable. Y después me apoyaron haciendo el documental del día que conocí al Chapo. Entonces, yo les tengo mucho cariño, mucho amor, mucho agradecimiento para siempre. Así que ahora ver la reina del sur, que todo mundo aquí en Estados Unidos me pregunta que cómo la pueden ver, que se les pasó cuando la mostraron en Telemundo. Luego hay muchos americanos que no hablan español y que la quieren ver. Entonces, ahora la van a poder ver con subtítulos. Y eso me da mucha alegría porque creo que la reina del sur es una cosa que le puede gustar a cualquiera y necesita verse con subtítulos. Qué bueno. ¿Dónde estás ahorita viviendo? ¿En Los Ángeles? Es una casa muy bonita, con mucha luz. Gracias. ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo? Uy, tengo, mira, gracias a Dios, tengo mucho trabajo. Con mi compañía estamos levantando varios proyectos. Acabo de vender dos shows americanos acá en Estados Unidos. Estamos ahorita con, bueno, ya sabes que está el strike de los escritores. Entonces, estamos un poco parados por eso. Pero tengo estas dos. Estamos haciendo un documental. También, así literal, as we speak, estamos filmando un documental que nos vamos a ir. Están ahorita en México. Luego vamos a Miami. Luego París. Así que ya luego les platicaré de qué es. Pero estamos, literal, estamos en plena producción ahorita. Y después, terminando eso, me voy a ir a Colombia a hacer una película. Luego, tal vez a México a hacer otra película. Y luego voy a empezar estos shows que son los que vendí. Así que, gracias a Dios, hay planes, hay unas cosas allá en España. Hay mucho, hay mucho. Gracias a Dios, mucho trabajo. Y estoy muy agradecida con la vida por eso. Para terminar, ¿cuál es la importancia de tus tatuajes? Porque veo que te pusiste nuevos tatuajes y te miran muy bonitos. ¿Tienes algún mensaje o algo importante para ti? Cuando empecé a ponerme tatuajes, sí, tenían un significado y otro. Ahorita ya no, ahorita ya me los pongo porque me gustan. O sea, no les doy tanto valor, ¿no? Hay unos que sí tienen un gran valor y hay otros que no, ¿no? Este no tiene ningún valor. Nada más me encantan. Gracias. Si yo pudiera, si no fuera actriz, yo estaría toda tatuada. Tengo algo con los tatuajes, me encantan. Pero como soy actriz, luego es horrible porque tienes que pasar en la silla horas enteras a que te los tapen. Entonces, ya prefiero ya no. Pues, me alegra haber platicado contigo. Te miras muy feliz. De verdad, tienes un aura distinta. Ay, qué linda. Qué linda. Ahora sí que lo más feliz que te he visto en la vida, de verdad. Pues, muchas gracias. Lo estoy. Así que muchas gracias. Mucho éxito más para ti y pues felicidades por todo. Gracias Dulce, igualmente.